Seguimos en podcast. Sí, hay que hablar sin lugar a dudas de Cristiano Ronaldo. Ha estallado durante la mañana del día de hoy, principalmente con este señor que vemos en pantalla, con Eric Tenhank. Dijo lo siguiente, no tengo respeto por él porque él no siente respeto por mí. Si no tienes respeto por mí, yo nunca tendré respeto por ti. Fueron las declaraciones de Cristiano Ronaldo. Ha estallado. Ronaldo habló de todo un poco. De hecho, dijo que no se fue al Manchester City debido a una llamada por parte de su antiguo jefe, de Sir Alex. Y él le dijo, ok, jefe, vamos a leer lo que recorrió Fabricio Romano sobre estas declaraciones del bicho. Sí, del uso portugués. Dijo Cristiano Ronaldo a Priest Morgan lo siguiente. Dice, nada ha cambiado aquí en Manchester United desde que se fue Sir Alex. Cuando decidí volver al Manchester United, seguí mi corazón. Sir Alex me dijo, es imposible que vengas al Manchester City. Y yo le dije, ok, jefe. Cristiano Ronaldo está diciendo textualmente que debido a una llamada de Sir Alex decidió no ir a otro equipo que no sea el Manchester United. Mire, porque sonaron los rumores de que Cristiano Ronaldo podría haber fichado por el Manchester City. Y de inmediato, Sir Alex lo llamó, Sir Alex Ferguson, y le dijo, es imposible que vengas a jugar al Manchester City. Y Cristiano Ronaldo, tal y como lo dijo en su entrevista, siguió su corazón y decidió ir al Manchester United. Pero las cosas no se quedan ahí. Cristiano Ronaldo dijo que se sintió traicionado, que se siente traicionado en el Manchester United. Que no solo el Manchester United, sino algunas personas que los rodean intentaron sacarlo a la fuerza. Y que debido a dicha situación, se sintió traicionado. Vamos a leer lo que dice por aquí sobre esa situación. Dice Cristiano Ronaldo, Manchester United trató de sacarme a la fuerza. No solo el entrenador, sino también los otros muchachos que están alrededor del club. Me sentí traicionado. Siento que algunas personas no me quieren en Manchester United. No solo este año, pero la temporada pasada también. Fueron algunas de las declaraciones, de las tantas declaraciones que dio Cristiano Ronaldo. También le dejó un recado sobre su situación con Racknick. Sí, le preguntaron sobre Racknick y dijo lo siguiente. Cristiano Ronaldo sobre Racknick. Si ni siquiera eres entrenador, ¿cómo vas a ser el jefe del Manchester United? Ni siquiera lo había escuchado, o sea, ni siquiera había escuchado hablar de él. Cristiano Ronaldo, en pocas palabras, está hablando o habló de las tantas locuras que están ocurriendo detrás de cámara en el Manchester United. Se refirió a eso también, a que si no eres entrenador, ¿cómo vas a ir a dirigir a un equipo de la talla como el Manchester United? Se despidió con una de las frases que dice lo siguiente. Cristiano Ronaldo, como decía Picasso, hay que destruirlo para reconstruirlo. Y así empiezan por mí. Para mí no es problema. Un club de esta envergadura debería estar en lo más alto. Pero no es así. No hay excusas. Un club de esta envergadura debería estar en lo más alto.